¿Cómo fue, Ale? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La verdad que es una buena, una linda carrera. Contento que Mar del Plata, después de 10 años, corra este maratón. Y con grandes atletas como Esteban, acá el amigo también. Gente muy buena, que se han preparado muy bien también. Así que, bueno, la verdad que es muy contento, muy agradecido también a la organización que me ha invitado. Y también, festejando el puesto de ayer, ¿no? En Bolívar, que acabo de llegar de Bolívar y ahora estoy acá en Mar del Plata. La verdad que, por lo menos yo, me sentí muy bien. Muy contento. Y la verdad que se corrió un ritmo parejo. Y, bueno, en el kilómetro 4 pude hacer una diferencia. Y, bueno, eso como que me dio ganas para llegar a la victoria. Llegás a cumplir el objetivo porque estabas entre los candidatos a quedarse con estos 10 kilómetros, ¿no? Sí, sí. La verdad que la gente me tenía como candidato. Y, bueno, yo siempre, cada vez que voy a una carrera y me tienen como candidato, siempre me gusta ser lo mejor de mí. Y yo no quiero defraudar a la gente, ¿no? Bueno, qué alegría, Sofía. Sí, estoy muy contenta. Cristian Rosso, venga para acá. ¿Estás contento? Sí, muy, por ella, muy contento. ¿Me entrenan juntos? Sí, entrenamos juntos, muchas veces entrenamos juntos. Bueno, Sofía, ¿cómo fue la carrera? La verdad que muy dura, sentí mucho calor todo el tiempo. Pero nada, contenta porque en algunos puntos estaba él y nada, me da fuerzas. Estoy contenta. Algo, algo que quería, sí o sí, la victoria. No me iba a conformar con el segundo lugar ni el tercero. Así que salí desde el comienzo a buscar la punta junto con los corredores 10K, el cual, bueno, terminé el segundo los 10 kilómetros. Y, bueno, creo que a partir de los 6 kilómetros empecé a correr solo, lo cual me costó un poco mantener el ritmo después de los 14 kilómetros. Pero, gracias a Dios, pude quedarnos con la victoria, que era lo que venía. La gente impresionante, cómo alentó. Corrí en mi ciudad y eso me da un extra, ¿no? Me pone más pilas para correr más fuerte entre el calor, ¿no? Después de la gran experiencia en los Estados Unidos que te puso en el tapete, ¿cómo cerrás el año? La verdad, de la mejor manera. Yo estoy enamorada de mi ciudad y qué más mejor que terminar el año corriendo acá en mi ciudad con mi gente, ¿no? Lo recién decía el Intendente Pulti que quieren superar los 10.000 el año próximo. ¿Cómo lo ves? Sí, lo vamos a hacer porque Bar del Plata está creciendo mucho en la parte de atletismo y lo vamos a lograr porque la gente tiene ganas de hacer deporte y de pasarla bien.